Música Muy buenas tetes y lindas señoritas, soy Ben Guy, bienvenidos de nuevo en mi canal Hoy os traigo un gameplay que va a ser mi estreno del arma Wizen de Evil Santa, de hecho lo es Lo que ocurre es que me he encontrado con una triste situación que estoy viendo muy a menudo estos días de bonus Y que seguro que os ha pasado a bastantes, los hacks Pero bueno, de todas maneras hay que seguir y espero que os guste igualmente la partida Venga Bueno, ya está empezando, pero poco, hace poco, hace poco No, cógemelo, cógemelo, eh Dame, 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 dame Venga, next, next LOL What the fuck Pero que, que manera de empezar es esta una partida No, uy Madre de Dios Vamos 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 No No, 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 no empecemos con hacks, por favor Madre mía Vámonos Vámonos, por donde, por donde, por donde Y no a los hacks, él no lo haría Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Como no, chavales Día de bonus Día de hacks En serio, de verdad A zona, a zona, a zona, que te estoy esperando Madre mía Real.exe Hacks everywhere A ver A ver Kiko por aquí Cógemelo Mientras no me dé el sniper Que está en mi espalda Madre mía Está complejao Ahí no te digo nada y te digo todo Si usa hack, está complejao Y yo Fuera Fuera O sea, que más complicado ya Madre mía Tío Challenge 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 Ratu challenge Winning hack Uchi Ahí está abajo Está abajo el cheater Anda que no te acercate Campeón Mamá, mamá Soy manco Ya lo sé, hijo Ya te veo Ya te veo Que te mueras, coño Cargo Espero que me aparezcan justo ahora Madre mía Buah, se pillaba sí o sí A ver Estás por aquí Está snipeándome por aquí De verdad que no Joder Muere, muere, muere Joder Lo que te cuesta morir Tío Yo solo te doy las herramientas Tú tienes que morirte Mierda Me quieres mi munición La wizel Dios mío O sea, que haces un challenge Excepto Que haces mi munición Con este arma Dale 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 Me coge eso Gracias Eh Ahí estáis a tocar pelotillas Cógeme eso Arr Si ahí lo está diciendo reportar Esta No, que va No se me nota el pelo Madre mía Vaya Al final lo han quiqueado Sí Después de ganar su partida Madre mía Olé 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 La honradez Madre mía Willy Bueno tú Y así es como está Hoy en día Warface Hasta que me he tomado Anti-cheater A la mierda Que se va a ir Eso fue Fue por allá Fue por allá Joder Joder Eh Espera Ahí Ahí Joder Es un puto canguro Es canguro man De abajo Arriba Venga Sigamos Es que esto ya Ya tienes que tomar con cachondeo Porque si no ya es para echarse a llorar Para echarse a llorar Ebrecille Tío Tú eres más tonto Y no nace Tonto no Manco Manco es lo que eres Manco Ale Madre mía Venga 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 La wisdom Bad santa Oye no está mal Funciona Funciona BN Tenía buenos recuerdos De la wisdom De aquella De la wisdom De alubis Con la skin De alubis Pero oye Esta Realmente no deja Ser lo mismo La skin Y punto De balde santa Pero oye A mi me gusta No 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 Vale Vale Dale 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 Cogemelo Cogemelo Cogemela Gracias Muy mal usted Está ahí abajo Hola Feliz navidad Pucha Pucha No Bueno Bueno Venga Vámonos Vámonos A cascara Por aquí Pim pam Pim pam Pim 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 Adiós No, no, y eso A ver, a ver, pero que es esto Tío, esto es cangurolandia o que pasa Madre mía O sea, es cheating day, o sea Madre mía, a mi me han dado un arma de Bat Santa En vez de un hack Oye, chicos, también rólame uno, ¿no? Venga, fuera Cuño, venga, gracias Que lo pides y ya está Te deporte también para ti todo alguien No, 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 tú también, cae, cae, cae No, no, cógemelo, cógemelo No, 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 ¿dónde viene eso? Para abajo, para abajo, para abajo Muérete, 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 gracias Cuño Madre, el amor hermoso Dale, 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 dale Chen, 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 ¿dónde estás? Uy, aquí está Y... aquí está Mierda Esta ya está, mire, dale, dale, y yo Dale, dale, dale Venga, la última, la última Cógemela, cógemela Vaya, no me la coja, no me la coja Iyyy Dame Fuah Vaya telita Pero bueno, creo que todos que estéis haciendo estos días Bueno, estaréis encontrándoos la misma situación O muy parecida Entra un tío con cheaters Y ale Pero bueno, aparte de estas cosas que nos encontramos así Espero que os haya gustado O les haya pasado bien Y nos vemos en el próximo vídeo Chau, chau 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 Chau